El Madison International School Campus Country Mérida, que se distingue por su educación bilingüe, recibió una certificación por su excelencia educativa de parte de la Organización Bachillerato Internacional. El colegio es uno de los pocos en México y el primero en Yucatán que cuenta con certificación de este organismo encargado de evaluar que el colegio cuente con un ambiente agradable para los alumnos, que se respeten las características o atributos del perfil basados en los valores universales de la UNESCO. Asimismo, se analiza el programa académico, que las instalaciones sean de vanguardia y que los profesores, algunos procedentes de lugares lejanos como Fiji, Australia, Inglaterra, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá, están en constante capacitación. Entre los beneficios de contar con la certificación se encuentra la oportunidad de pertenecer a una red de colegios internacionales, reconocimiento nacional e internacional y la garantía de que el colegio cuenta con excelencia educativa. Dentro de su programa, los alumnos toman clases de matemáticas, ciencias, materias relacionadas con individuos y sociedades, lenguas maternas, inglés y español, lengua de adquisición, francés o alemán, educación física, industria y sociedad, artes visuales y música. Y todo eso es lo que se fomenta en la institución y que le ha significado ser certificada por la IB como un colegio de excelencia que en la actualidad atiende a 134 alumnos en preescolar, 252 en primaria, 122 en secundaria y 70 en preparatoria. Muchos de ellos son de diferentes nacionalidades. El colegio cuenta además de las aulas con salón de tecnología, biblioteca, ludoteca, laboratorio de ciencias, laboratorio de computación, salón de música, de arte, gimnasio y canchas de fútbol o básquetbol. La información es de Iván Carulec y las imágenes de Carlos Almeida Ruiz y Eduardo Méndez Escobedo.